Unicast y 700 jueces escogen este viernes los nuevos miembros del Consejo del Poder Judicial, un proceso que se realiza en medio de las críticas por casos de corrupción que actualmente enfrenta ese poder del Estado. Cheira Castillo nos amplía en directo desde la Suprema Corte de Justicia. Adelante. Saludos, pues precisamente el presidente del Comité Electoral y observadores del proceso. Afirmaron que estas elecciones justamente vienen a fortalecer y a demostrar la democracia del sistema judicial. Por votación se escogerán tres de los cinco miembros del Consejo del Poder Judicial, ya que uno es escogido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y el presidente del Consejo es el presidente de la Suprema. Y además se demuestra la vocación democrática de esta Suprema Corte de Justicia. Ustedes serán testigos de una elección ejemplar por un Poder Judicial que trabaja para la sociedad dominicana. Se trata de un ejemplo, yo creo que el Poder Judicial con esto pues marca el paso de que definitivamente está en la mejor disposición de recobrar pues esa credibilidad, esa certidumbre por parte de la sociedad. Creo que este proceso va a servir para fortalecer el Poder Judicial indiscutiblemente. Y va en la línea para no solo fortalecer como tal el Poder Judicial, sino para superar dificultades que se presentaron en ese organismo y que dieron al traste con una lamentable situación de escándalo. Las votaciones se estarán realizando este viernes hasta las 5 de la tarde y es entonces cuando iniciará el conteo. Es toda la información que tengo, por el momento obviamente estaremos pendientes de este proceso para mantenerles informado. Por ahora vuelvo al estudio.